Viste, Pati, que estamos inscritos en el SICA, pero el SICA aquí, chito, y vamos a hablar de eso, porque lo que ha hecho Costa Rica y Honduras tuvo que haber pasado por el SICA, por eso somos de una integración centroamericana. No, porque no estamos hablando de un tratado del Invercomercio, estamos hablando de autonomía de país. Un país es autónomo en sus decisiones de seguridad y política exterior. El SICA es una asociación de países donde se dirimen temas de comercio y temas agendados para ellos, pero Costa Rica tomó la decisión correcta como país. No, temas de comercio, por eso le digo a la que sabe, usted está ya aprendiendo y ya va a conocer esto cuando termine su carrera de comercio internacional, va a saber esto. Si usted hace una asociación para cubrir los intereses como país... Entonces dígame usted que es la que sabe en qué artículo del memorándum de entendimiento de afilación del SICA es que se estipula que la política exterior de un país la define el del SICA. Es que en este caso no es política exterior, en este caso, Alex, hay tratados... Dígame, contésteme la pregunta porque usted es la que sabe el tema, entonces dígame dónde se estipula en la afiliación al SICA que la política exterior de un país se define en los miembros de esta organización de país. No, Alex, es que para eso... No, Pati, contésteme dónde está y... No, no voy a alegar porque el que no sabe, no sabe, Alex. Así es sencillo. Bueno, pero tú es quíteme la ignorancia a mí y quíteme la ignorancia al pueblo. Alegar con la ignorancia es le van a ganar por experiencia. Lo que pasa es que usted martillo, 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 martillo todo contra el gobierno. No, Alex. Dígame dónde está, dígame dónde está. Le voy a decir... Quíteme la ignorancia a mí y de paso sacamos de la ignorancia a muchas personas que están como yo. Usted creó un organismo para poder defender los intereses centroamericanos, Alex. Esto pasa por cualquier decisión... Esto pasa por cualquier decisión que usted tome en favor o en contra de cierto país. Entonces, mire, si usted, Alex, tiene un representante en SICA, en SICA viene y dice, ¿en qué va a fallar esto? Van a afectar los intereses... Por eso, entonces, el SICA puede detener las decisiones de un país. Los intereses de tratados entre Costa Rica y Honduras. Pati, usted que es la conocedora del tema, le volví la pregunta. Entonces, mire... ¿El SICA define la política de un país? Mire, no, Alex. El SICA, cuando usted está, en este caso, hay intereses de tratados que se están violentando entre Costa Rica y Honduras. ¿Tratados de qué? ¿Usted y yo? ¿Tratados de libre? Comercio. Bueno, entonces, no de seguridad. Vamos a la palabra, Pati. Entonces, mire, por eso le digo, cuando... Yo le digo, yo sinceramente se lo digo, a mí simplemente me llamaron los conocedores. Los conocedores como tal, los que manejan los tratados en relaciones exteriores, los que sí conocen, los que no están por política, los que tienen una carrera diplomática, no a la carrera, los que no están impuestos a la carrera, los que tienen una carrera diplomática y han estudiado el caso. Así de sencillo. Pero, yo se lo digo, parece mentira, nos parece a nosotros, Alex, muy sencillo lo que está pasando y no es sencillo, no es sencillo y por eso la gente tiene que tener las mentes bien frías cuando toman decisiones que al final no se trata de que nos pongamos en desacuerdo los cancilleres, los embajadores, no. Es en qué afecta mi país y en qué afecta aquel país y las declaraciones de Costa Rica las dio anoche el ministro de Seguridad y habló bien claro y me gusta porque habló con la verdad. Pero nosotros...